de hecho no voy a matar más pájaros por ahora porque va a venir el tito crampus y me la va a liar y aquí tengo una tabla que me voy a llevar conmigo y por lo demás tenemos todo en orden, ¿no? coleguita, Chester, todo en orden, sí tenemos ahí herramientas y demás no, 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 eso ha sido sin querer ha sido inercia, no te enfades, crampus, ha sido sin querer ha sido sin querer ahora sí, hacha por aquí vamos a alimentar un poquito más la hoguera esto para mí he escuchado por ahí algún sonido raro, no sé si ha sido esa araña o ha sido el otro capullo que viene en camino sea cual fuere el caso, no me hace ninguna gracia me gustaría que saliese un guardia árbol para poder avanzar mi nivel tecnológico a pesar del riesgo que eso supondría también a su vez pero mientras sea solo el guardia árbol y no mata que en sombras o similar pues no sería tan peligroso el problema es que mi estado mental no es que sea el mejor del mundo precisamente el otro capullo que ha hecho ¿se ha cargado la araña y se ha pirado por ahí de viaje o qué? ¿a por más? sí, y se lo han debido de cargar y comer, ¿no? básicamente vale, pues eso no estaría de más cargarme a un guardia árbol poder avanzar mi nivel tecnológico ya que tengo combustible de pesadilla de sobra me faltaría alguna gema por ejemplo y aumentaría muchísimo mi poder de ese modo y además el amuleto ese para controlar tu estado mental creo que no me serviría para pasar por los obeliscos pero sí me permitiría tener cierto control de esas situaciones de peligro porque creo que mientras lo tienes equipado te sube la cordura aunque la tengas a cero es decir, te sube de forma oculta y cuando te lo quitas ves el efecto de que te ha subido tú no me puedes atacar aún y a mí me gustaría cortar algunos arbolitos más de mientras para aprovechar bien la noche y en cuanto amanezca debería pirarme a la siguiente zona lo malo es que no tengo setas deja a Chester, anda ahí tienes, Magetona esto lo cocino y para Chester y esto al suelo y esto lo voy a caldear a tope aunque sea malgastar materiales porque así se me queda la piedra bien calentita para pirarme acto seguido por ahí sin mirar atrás y así tengo piedra no, ya no sé ni lo que digo tengo madera de sobra piedra tengo poca y palitos y hierbas muy poco de cada uno de ellos entonces de camino a esa otra zona no parece que haya hierbas entonces casi que debería recoger unas poquitas a toda prisa en esta zona cercana manteniendo un poquito mi estado mental me voy a equipar las orejeras también para que no me enfríe y no tengo que recoger así la piedra de calor aún que está ahí acumulando calor para cuando me vaya que será en breves instantes estoy bastante optimista respecto a mi situación ahora mismo en este mundo pero tampoco quiero tranquilizarme demasiado o confiarme porque puede ser muy peligroso esto me viene genial estas eticas vamos a hacer una hoguera temporal por aquí que no puedo pirarme necesito esto así que voy haciendo así viajecitos uy se lo he recogido no, no, no lo recojas que total tarda un montón en reponerse y no sé ni si se va a reponer del todo realmente o tarda muchísimo o que va a pasar así que de momento voy a recoger solo la ramita y ya está y una flor pues sí una florcita me viene genial ahí estamos entonces ahora yo creo que ya sí que estoy preparado tengo hierba tengo palitos tengo madera de sobra tengo algo de de piedra no mucha tampoco ¿qué ha pasado con la trampa? ha desaparecido directamente porque no tenía espacio me estás diciendo ¿qué ha pasado con ella? igual estaba a punto de romperse no lo sé no me he fijado tanto como siempre pendiente de muchas cosas y a la vez no ves otras cosas vamos corre, 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 corre corre, corre, corre pues este conejito lo voy a meter aquí a veces se escapan cuando los metes así en un contenedor pero bueno y ahora así voy a ir tirando con esto esto tiene que estar aquí que si no no funciona y me piro yo creo que estoy preparado tengo también hierbas pero quería también palitos por eso me he ido a la otra zona y esto se puede quedar aquí y estoy listo para la aventura creo que por aquí había setas debería echar un vistazo rápido en algún sitio he visto yo setas en otro episodio bueno pues parece que no las veo y eso no lo quiero esto si me viene bien ¿por qué no? y no me vendría nada mal tener por ahí algún tentáculo con pinchos más pero si no hay no hay entonces tengo que ir a esta zona y por lo menos yo creo que ahí habrá otra pieza si están las dos mejor que mejor porque sería ya recoger la pieza que me falta preparar la situación para poder mudarme recoger lo más importante que son las piezas del teleportato y pirarme para allá y estoy por el de fuego a ese bosque en plan pirómano total vale aquí encontré otra pieza en su momento una pepita de oro y esto me lo tomo o me lo aplico y me llevo la pepita también que esto viene muy bien por aquí creo que lo revisé sí revisé toda la zona por ahí arriba me falta un trozo pero no creo que haya dos cambios de zona en la misma parte ¿no? en el mismo lugar vale entonces según está la situación ahora mismo si me dejan estas arañas un momentito pues me cambio la ropa a la de combate y me empiezo a cargar a las arañas espero que me baje la cordura mientras lo hago lo suficiente uf 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 igual he sido yo muy muy kamikaze con la situación no pensaba que iban a venir tantas claro pensaba que iban a venir menos vamos chester que te matan no te dejes matar igualmente por ahí tenemos un tolberth al cual me puedo cargar en busca de comida o para conseguir comida en sí y aparte tenemos la ventaja de que cuando anochezca me va a bajar la cordura sí o sí así que mientras aguante un poquito la cordura me va a bajar de todos modos aunque no esté cerca de arañas que voy a estar de todos modos no tienes espacio si tienes espacio capullo vale ya me ha bajado la cordura vamos vamos mata esta coge lo importante solo que son las glándulas me estoy congelando y todo es que amenazas a cascoporro si no es una cosa es otra vamos rápido esto no joder encima cojo la maldita telaraña esto si lo quiero la telaraña para ti y esto también vamos rápido coge la carne también porque no vámonos ya vámonos ya vámonos ya orejeras aquí esto si lo quiero la glándula debe ser mía y la pepita de oro me la llevo en la mano corre forex corre me está bajando la salud no de momento no vale cambio de zona cambio de zona y peligro lo que no sé si podrá pasar pero sería interesante sería que a ver un momento ponte esto ahora y cocina las setas si te deja el capullo ese pues no tendremos que luchar sería interesante si pudiera dejar los obeliscos abiertos como para que pase el deerclops y después que se entretenga en este lugar he visto algo por ahí abajo que no me ha gustado un pelo no sé que era si eran llenas o qué pero no me ha gustado un pelo si, si que eran perritos si pues mira que gracia oye lo que me faltaba lo que me faltaba por encontrarme vale pues eso por ahí Chester no sé por qué te tumbas ahí pero eres un capullo no es la mejor situación ahora mismo para que te tumbes entonces no me vais a dejar no me vais a dejar que cocinen ni nada encima me golpeas la cordura en teoría debería debería haberme subido tras haberme cargado a esta criatura pero parece ser que no te sube un carajo y me ha bajado de nuevo rápidamente o no me ha subido lo suficiente por lo menos que no me importa enfrentarme justo a estas pero el problema es que tengo más cosas por medio que me preocupan más como el hecho de quedarme sin luz por ejemplo o el hecho de que vengan las hienas vale entonces rápidamente procesa esto ahí estamos esas hienas no sé qué andan están un poco a su bola y la he liado parda estaba pensando no alimentes demasiado la hoguera pero ahora mismo se me ha pasado que queréis que os diga y ha pasado lo que tenía que pasar igualmente parece que no ha sido tan grave ¿no? que está un poquito ahí aislado el fuego ¿por qué no te prendes fuego maldita hiena? y me dejas un poquito tranquilo de ese modo si hasta sigue ahí dormido le importa todo un carajo el chaval está ahí pues bueno si me atacan me atacaron ¿no? cosa que no me hace demasiada gracia precisamente voy a cocinar esta carne de monstruo me voy a comer el estofado ese para ponerme a tope tú te vas a quedar esto ahí apilado para que dure un poquito más lo que tengo por ahí y me voy a equipar esto me voy a curar con las glándulas tal cual no las voy a preparar para que sean mejores porque el espacio me viene muy bien tenerlo también y ahora vamos a continuar los perritos pues casi que voy a dejar que se queden por ahí a su bola si se han quedado atontados pues no pasa nada mejor para mí no sé si desaparecerán eventualmente espero que luego no venga un grupo mayor en plan se han encontrado con sus amigos y han venido todos juntos porque ahora podría cargármelos con relativa facilidad teniendo en cuenta que tengo alimentación alta y salud alta y tengo también armaduras como para defenderme correctamente ven Chesteranda que quiero recoger algo de tu interior ya estás dando por culillo ha reaccionado un poco parece ser vale lo demás está en orden te puedes quedar si quieres uno de estos como veis ya me ha bajado otra vez la alimentación está reaccionando un poquito si ahora está reaccionando más más está por aquí está por aquí la cuarta pieza me faltaría una más ostras tumbas tenemos oro tenemos tolbers los tolbers no son una mala señal precisamente al contrario aquí está ¿no? si ostras esto si que es una muy mala señal y como me voy a cargar a esos capullos ah vale por un lado buena noticia he encontrado la cuarta pieza por otro lado mala noticia tenemos por ahí unas señoras morsas que están dispuestas a matarme y atacan a distancia y tienen perritos entonces esto va a ser peligroso no tengo más remedio creo que luchar o sea podría escapar ¿no? pero igualmente mientras están atacando a Chester pues yo puedo aprovechar lo malo es que como veo escapan a que me cargo a tu hijo cabrón a que me cargo a tu hijo me cago en tu calavera ven aquí ven aquí niño mierda ven aquí que ya verás ostras viene más gente ¿qué es eso de disparar de espaldas? aquí ya no no hagamos el chorra ¿eh? ¿qué cojones está pasando? ¿y cómo se supone que me voy a cargar a esos sin utilizar armas a distancia? sé que tengo el bastón pero no lo tengo encima precisamente toma 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 ven aquí ven aquí ven aquí no corras no corras no corras que te voy a poner fino como te pille contra el fin del mundo ven aquí de momento voy estable de todo así que tengo que aprovechar lo malo que se carguen a mi coleguita no, no, no quédate quédate en el borde del mundo quédate ahí ahora justo no habrá fin del mundo por aquí ahí, ahí, ahí bueno viene aquí me cago en se pira esquiva, esquiva, esquiva dale ahí, dale ahí dale ahí ahora este ahora este toma cabrón cabrón ahora te mato a tu hijo me cago en no, me he quedado sin arma bueno, de momento esto me vale ya volveré ya volveré no os preocupéis que seguro que tenéis por ahí el campamento voy a coger mi mochila y os voy a dar fuego a todos me he puesto en modo psicópata ya veréis esto aquí va a estar bien cuidado porque si me paso la lioparda si me paso alimentando la hoguera encima va a anochecer ahora aquí tengo setas iba a decir zanahorias joder como veis he dejado aquí el casco este porque prefiero que no se me rompa en mitad de la batalla ¿cómo andas despacio Chester? pues no muy bien que digamos pero mira quien viene aquí el huevo en este a ver tengo por aquí lanza ¿no? sí para empezar a ti te voy a disparar por tonto tonto que tenías que haber nacido muerto y ahora ¿dónde se ha metido el hijo? ah que os vais a vuestra casita espera que tengo por aquí un martillo ven aquí Chester no sé si se puede hacer eso siquiera pero como pueda la lioparda ponte el martillo ponte el buah da igual ya saldréis ya saldréis ya saldréis no 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 me preocupo para nada ya saldréis y a ver si me dan encima un colmillo y me hacen el agosto porque en el siguiente mapa podré tener el bastón ese para ir más rápido que me puede servir muchísimo para desplazarme rápidamente y avanzar en el siguiente mapa mucho más rápido así que casi que me alegro y todo de su ataque el colmillo que venga pues ahí mismo no sé que dejar por ahí voy a dejar aquí un momento la carne recojo la mochila y ahora metemos por aquí cositas es importante sacar el bastón del inventario porque les voy a poner fin a las orejas con el calorcito de mi bastón del poder ya veréis como no se ríen más que han venido todos juntos ahí a lo sucio querían llevar a los hijos de caza pues ha ha derivado en una muerte súbita lo que parecía ser un tranquilo domingo de caza de seres humanos se convirtió en una pesadilla vieron morir a sus padres ante sus ojos pero no tendrán mucho tiempo para contarlo ya que ellos serán los siguientes cordura hay que subir un poco vale por ahí he visto si una tumba eso quiere decir que puedo conseguir posiblemente algo que me sirva y aparte en un caso hipotético cuando tenga que cambiar o pasar de nuevo a través de los obeliscos puedo cavar la tumba bajar mi estado mental pasar y ya está necesito setas eso sí estaría muy bien conseguir unas éticas esto lo puedo apilar para poder establecer mi estado mental en cuanto pase por los obeliscos he encontrado una pieza pero no tengo que olvidar que me falta otra más la base en concreto que no he visto ni rastro de la base del teleportato y de hecho debería serlo relativamente más fácil de encontrar más que nada por el detalle de que esto prefiero tenerlo así sí más que nada por el detalle de que suelen tener el suelo ese de ajedrez y demás y suele haber criaturas mecánicas que por cierto te han puesto una nueva que debe ser muy dura una especie de torre o el caballero o no sé cómo le llaman parece una torre o un también creo que le llamaron el castillo pero como diciendo no es una torre realmente es un pedazo castillo porque es una bestia bastante grande y creo que puede complicar bastante las cosas por ahí queda alguna zanahoria bueno ahora cuando amanezca la lioparda no os preocupéis esta pala pues ahí está bien la podría cambiar por la que creo que llevo o no llevo pala no llevo pala ah sí la tengo aquí bueno pues otra esto por aquí y va a amanecer ya estaba yo pensando que igual por la noche se quedaban a tiro digamos los enemigos pero no en este caso no el casco lo vamos a dejar aquí fuera mira que majitos que vienen aquí otra vez a intentar liarmela ah no no espera bueno la he cagado ya la he cagado ya porque soy un cagón chiquitiquitín chiquitiquitín tampoco la he cagado tanto no os preocupéis solo es esto por aquí esto por allá y esto por acá y ahora venimos y hacemos traca y traca y corriendo me vengo a cargar al perrito este del orto y ahora me equipo esto y le hago al padre eh padre ven aquí toma majetón que te parecido eso que quieres un poquito de fuego tengo también para pasar barato barato ahí tienes y tú también ah no funciona bien con esos o que debería ser porque son como de hielo hijos que arden pues sí lo he visto en películas y es bastante divertido no le pegas con el bastón capullo eso no se hace qué vale con la lanza mientras ves como arden los pequeñitos vamos qué pasa qué pasa cuidado con la sombra tú ardes yo creo que no no vayáis a casita no vayáis a casa capullos a ti qué te pasa también quieres morir pues tampoco pues tampoco tengo problema ahora es cuando me matan a mí por bocazas típico que se te rompe el casco y no te das cuenta o algo similar no no pero estoy pendiente de ello me hay que perder la cabeza en la furia sangrienta el fragor de la batalla han dejado gemas que eso me interesa mucho porque podría hacer bastones congelantes rápido 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 dónde cojones he dejado yo la mochila dónde está la mochila aquí la tengo y tengo que hacer una pequeña parada en cuanto tenga la oportunidad porque si no el señor Dextory me va a cambiar el audio me lo va a desincronizar desincronizar y no me haría ninguna ilusión los pinchos me vienen muy bien así que voy a tirar la carne y tú no me ataques por favor no puedes ahora no puedes vale me vienen bien los colmillos porque podría hacer trampas con ellos que posiblemente sean buenas para el capullo ese gigante que anda por ahí dando por culillo esto lo voy a tirar aquí mismo y necesito una hoguera aunque sea temporal aquí mismo y en cuanto salgan los niños me los cargo no es la puerta vale pues creo que debería aprovechar hacer la pausa en la grabación por lo menos cortar un poquito ahí hacer un pequeño descanso descanso y continuar me queda un 1% del casco debería hacerme otra pechera casi ¿puedo darle fuego? no no puedo darle fuego bueno pues yo creo que estoy bien ahora mismo como para hacer eso una pequeña pausa y enseguida continuamos así que hasta ahora